Vamos a iniciar este programa y Luis nos trajo unas botanitas, pero no cualquiera, estamos en Chetumal y en Chetumal se come, ¿qué se come Luis? Es botana falluquera, a ver, ¿en qué consiste? Es jamón de tulip, aceitunas, salchichas de pollo, en lata, estos son cacahuates garapiñados, estos son queso fundido, en realidad, en una versión. Pero ¿cómo se conoce? Se conoce como el queso, este, tiktok, algo así. Tiktok, a ver, dice, hay una marca de ellas, y esto que no hemos probado, es lo que antes se le llamaba el nubel, porque era una de las marcas más famosas, pero en realidad es, es como una crema de, no, no, es este, es, ay, ¿cómo se llama esto? ¿Oblea? Es el turrón, turrón relleno de cacahuates, almendras y todo eso. Y Charito se puso a cocinar temprano unas baguettes de tulip. Ojalá hubiera que usara eso. Las baguettes de tulip, la verdad es que son ricas, y no digo, no digo en público, como le llamaba yo cuando era oficial mayor. Iniciamos. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que usted nos esté viendo. Esto es Mesa Política Tribalín. Estoy en casa, estamos en casa de Rosario Ortiz Yeladaji. Rosario Ortiz Yeladaji, buenos días. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su casa. Luis García Silva. Gracias, gracias. Y un servidor Yelada Estrada, este es un programa para Grupo Contra Punto, Cancún Channel, Contra Punto Noticias y Chetumal TV desde Chetumal, Quintana Roo. Vamos a tratar de darle un giro a nuestro formato original y vamos a analizar, analizar un poco de lo que está sucediendo a nivel nacional en estas pre-campañas que están disfrazadas de, ¿cómo les llaman en la 4T? La defensa de la transformación, algo así. Y en el otro lado también tiene, o sea, un frente amplio, muy importante. Y aquí creo que vale la pena decir, el que metió el desorden fue el presidente de la república. El quien adelantó ilegalmente el proceso electoral es el presidente de la república. Y a quien está posicionando divinamente esas ocho iguales. Le va a pasar exactamente lo mismo que nos pasó localmente, ¿qué no? Que lo platicamos con Beto Borges y Carlos Joaquín, ¿no? Así es. Lo que he visto que ha estado sobre la mesa a nivel nacional es el cuestionamiento sobre si habría la capacidad jurídica y política de sancionar a un presidente de la república, en este caso a Andrés Manuel López Obrador, por atreverse a violar la ley electoral de esta forma. Que aunque obviamente él tiene su justificación y sus abogados, de todas maneras, a todas luces, la clase política nacional, de todos los partidos, hasta de propio Morena, porque ya lo han dicho los propios integrantes de Morena, el presidente violó la ley electoral al adelantar el proceso que debería de iniciar en noviembre del 2013. Me parece que nos están metiendo en un escenario muy complicado, porque tengo entendido que ya hay denuncias levantadas ante instancias internacionales. ¿Por qué? Precisamente, porque el presidente de la república todo lo puede en su país. Entonces, hay que tocar las puertas de instancias extranjeras internacionales para que le hagan caso a esas voces que se están quejando, ¿no? Eso es lo que yo he estado viendo. ¿Y no puede decirte la Suprema Corte de Justicia? Yo le veo tres vertientes. La primera en este país, constitucionalmente, aunque puede ser sancionado por muchas leyes que tenemos en el país, al final de cuentas goza de ser humana y unidad. Por supuesto. Al final de cuentas, es sumamente complicado, por no decir prácticamente imposible, agarrar al presidente que sea en su momento y sancionarlo o meterlo a la cárcel. O que renuncie al cargo, no quitarlo del cargo. Es sumamente complicado. Nuestro sistema y nuestras leyes, aunque juegan con esa posibilidad y están presentes jurídicamente, lo que me han dicho gente que sabe de esto, es que está blindado totalmente. La figura del presidente. Sí, por lo tanto. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, el tema de cómo están, de cómo el presidente hizo todo esto por una persona que no aparecía en el escenario, es Xochitl Gález. Y entonces, solamente tengo dos posibles conclusiones. O una, el presidente está desquiciado, desesperado y está haciendo mal porque está posicionando a una persona. O es una acción calculada. ¿Por qué? Porque Xochitl Gález, hasta antes de esto que sucedió, iba por la jefatura de la Ciudad de México y no tenía competencia. La tenía en la bolsa. Ella iba a dirigir en la elección y iba a ganar. ¿Ok? Ahora ya no está en esa competencia. Y ahora está en una competencia a nivel nacional. ¿Qué sucedería si contrario a lo que piensan mucho, que el presidente está desbocado, desesperado, está haciendo tonterías, en realidad tuviera algunos elementos contra Xochitl? ¿Ok? Que los tiene guardados. Y que de repente le está dando una inflada en el cual está desapareciendo, porque están en el frente, están desaparecidos los posibles que estén contra y cantas de Xochitl. Ya es candidata única casi. Y de repente, pum, saca estos recursos. No él directamente, puede ser a través de terceros. Y de repente ya no tiene ni competencia para la Ciudad de México y ya no hay candidato del frente. O sea, puede ser dos. Bueno, ese es un escenario que está activo, ¿no? Yo veo otro escenario. Bueno, hasta hace unos días. Fuera de estas dos opciones. Hasta hace unos días, Movimiento Ciudadano parecía que no daba visos de querer entrarle a la lucha electoral. De pronto, hace su Consejo Nacional en Nuevo León y con un discurso que me pareció extraordinario de Samuel García, que con todas las críticas que le puedan hacer, a final de cuentas se ha hecho una arenga muy interesante, muy fuerte, muy contundente. El ánimo del electorado, no solamente de los seguidores y miembros del Movimiento Ciudadano, sino del electorado en general, empezó a voltear a ver a Movimiento Ciudadano. Voy a donde tú, voy a ir a rompida en tu escenario. Concediéndote el análisis de que Andrés Manuel López Obrador, en su perversa y hábil estrategia, tenga elementos para descalificar y sacar de la contienda a Xochitl Caldas. Movimiento Ciudadano no ha dicho que no quiere hacer alianza con el Frente Amplio. Nunca lo ha dicho. Tampoco ha dicho que lo quiere hacer. Me gusta tu percepción. Yo como veo a Movimiento Ciudadano... Perdón, déjame terminar. Yo no te interrumpo. No, no, pero es que me hiciste un escenario. Pues déjame terminar el escenario. No, no he terminado mi escenario. Nada más dos palabras. Yo veo Movimiento Ciudadano a nivel nacional fracturado. Por eso, pero no he terminado mi escenario. Pero es que al final, al final, Jonathan está coincidiendo contigo. A ver si es. Sí, claro, pero... Sí, pero lo está viendo como una fuerza. Yo lo veo fracturado. Pero no puedes irrumpir. Fracturada o no, pero es una fuerza. No puedes irrumpir en mi análisis si no es el terminado. Continúo, continúo. Continúo. No hay un movimiento fracturado porque el Movimiento Ciudadano... Yo veo a Movimiento Ciudadano como bien en su momento al Partido de Acción Nacional. El Partido de Acción Nacional, más que tener su fuerza en su militancia, tenía su fuerza en sus simpatizantes y seguidores. Porque había un antipriismo de muchos años atrás que hacía que el ciudadano común, pues obviamente, se sumara al Partido de Acción Nacional. Pero las elecciones se seguían ganando el PRI por la operación política. Eso ya fue... No, no, no... Y si tú no me interrumpió, no puedo hacer... Es que es una afirmación en la que no estoy de acuerdo. Pero no importa, pero no he terminado mi escenario. Y como tú interrumpiste mi análisis, tengo que... Nada más aclarar, nada más aclarar. El votante no se convirtió en panista. Aquí es como... Aquí es un voto de castigo al PRI. Aquí es como en el Congreso. Es mi tiempo, es mi espacio. Ok. Y si un diputado o un senador pide hacerle una pregunta... A ver, presidente de la mesa. Espérame. Si un diputado o un senador pide hacerle una pregunta o una irrupción... Se acabó su tiempo. Al que está orando... No, todavía no. Resulta el orador. En ese momento, yo tengo... O sea, el que está en el podio tiene derecho a decidir si le da la palabra o no a otro diputado. Yo no. Perdón. Yo no, tú que fuiste presidente. Continúa, perdón. Entonces, no puedes interrumpir. Está bien, no voy a decir. Ok. Entonces decía... Si en el hipotético caso... Que a lo mejor para muchos mexicanos... No Quintana Roo, es mexicano. Si en el hipotético caso... Movimiento Ciudadano decidiera hacer una gran alianza... Con el Frente Amplio. Con un candidato de Movimiento Ciudadano. En mi escenario, yo creo que sería en una ruptura interna de Morena. Porque Andrés Manuel López Obrador, al ver que no puede imponer a Claude, decide por Adán Augusto. Porque ya salieron con la jalada de que están parejos ahorita en las encuestas. Y Marcelo Ebrard decidiera, como ya lo he estado anunciando dos, tres veces, irse a Movimiento Ciudadano. Y el Frente Amplio se da cuenta que con Xochitl no puede porque ya sacó a Andrés Manuel de la jugada de Xochitl, de acuerdo a tu teoría. Entonces, yo sí veo una posibilidad, y aquí termino mi escenario, de que en México se diera una contienda, una alianza entre Morena Verde PT y una gran alianza con este Movimiento Ciudadano, su candidato a la cabeza, que podría ser Marcelo Ebrard, y PRI PAN-PGD. Ese es un escenario que yo pinto, no es lo que deseo que quede claro. Es un escenario que estoy vislumbrando, a menos de que se da a los chantajes, porque son chantajes de alguna forma, de Marcelo Ebrard, el presidente de la República. Yo estoy de acuerdo con Luis en cuanto a los dos primeros puntos que manejaba, en el sentido de que el presidente López Obrador no se sabe si está actuando como estrategia en esta batalla que trae con Xochitl. O de manera impulsiva. O de manera visceral e impulsiva. A mí me parece que son las dos cosas. Me parece que son las dos cosas, y lo que trata de hacer es que en este meneo de decisiones y fuerzas políticas y demás, evidentemente está tratando de que no haya ese gran frente. Claro. Es que eso es lo que lo pondría, me parece, en riesgo con una alianza como la que traen ellos en el Verde, Morena y PT. ¿Sí? O sea, el que Movimiento Ciudadano se alíe con el Frente Amplio en este país, perdón, pero corre mucho riesgo de elección. Por eso es mejor que Xochitl Galvez sea candidata del Frente, para que así, si Marcelo se va muy bien su ciudadano, no busquen la gran alianza. Entonces, si Andrés Manuel tuviera las cartas para bajar de la contienda a Xochitl Galvez, le estaría dando la entrada al gran Frente Amplio. Claro. Ok, ahora. Primero, dijiste que... Te consta que no te interrumpo, ¿no? De acuerdo, dijiste y ya lo hiciste. Porque si te interrumpiera, yo diría... Que en un momento, que en un momento, el priista dejó de ser priista y fue panista. Y son fenómenos no necesariamente así. No se volvió panista el votante, y lo ha demostrado porque ahorita ya es morinista. Es un voto de castigo buscando un cambio. Bueno, ok. Buscando un cambio, ese intérprete de tu comentario. Bueno, pero voy. Lo que yo veo cuando dije que Movimiento Ciudadano está fracturado, ¿ok? Es que veo una parte de él que a lo mejor ya tenía ciertos esbozos de un acuerdo con Andrés Manuel. Sí. ¿Ok? Sí. Y que veo otra fracción que está pensando realmente en una posible, no necesaria, alianza con el frente. Entonces, eso es lo que está quedando claro, que no es una única visión política de Movimiento Ciudadano. Veo dos fracciones, divididas, en ciertos puntos y en ciertos debates encontradas. Ahora, he platicado con políticos de muy alto nivel, a nivel nacional. Disculpen, no puedo decir sus nombres. Y esto ya tiene meses, esto tendrá unos cuatro o cinco meses. Desde antes que comenzara estos ejercicios de las corcholatas y todo esto, desde mucho antes. Y él me decía, bueno, dos personas en pláticas diferentes que conocen a los actores principales políticos. Y ambas personas en pláticas diferentes coincidieron en decirme de que ellos tienen comunicación con Dante. Y ellos coincidían en que Dante ya tiene un arreglo con el presidente. En el sentido de ir de manera independiente, porque Movimiento Ciudadano lo que hace es quitarle votos al frente. O sea, quitarle votos a Japán. A cambio de que tenga una representación significativa en la próxima legislatura en cuanto a senadores y diputados. Entonces, ellos coinciden en que es muy probable que esa negociación ya existiera. Pero al mismo tiempo, ellos me dijeron que lo que el frente debería hacer es ofrecerle a Dante. Tú, pon el candidato a la presidencia. El tema de los congresos, nosotros ya no los dividimos, negociamos de otra manera. Pero que sea tuyo el candidato a la presidencia. Eso fue hace meses y coincide con lo que tú estás planteando ahorita. Entonces, yo creo que, no sé si Dante tiene este acuerdo con Andrés Manuel. En el caso de que lo tuviera, no sé si fuera capaz de romperlo por otra alternativa. Que yo creo que sí. En el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano presentaron unas cifras de cómo está el posicionamiento electoral de los partidos políticos a nivel nacional. Efectivamente, Morena iba a la cabeza. Morena y su alianza, ¿no? Pero curiosamente presentan algo que no desmintieron del todo el Frente Amplio. Se presenta como la segunda fuerza electoral a nivel nacional. Movimiento Ciudadano. Esto coincide con lo que tú dices ahorita y lo que yo también comenté de alguna manera entre líneas. Porque si el Frente Amplio no los desmiente y no hay una confrontación de competencia entre a ver quién. No, yo soy el segundo. No, yo soy el segundo. Eso significa que si hay acuerdos que están precisamente ahorita tendidos o agarrados en pinzas y que va a depender del resultado en septiembre que tenga este proceso interno de Morena y de sus aliados para la decisión que va a tomar Movimiento Ciudadano con el Frente Amplio. Y yo sí creo en esta hipótesis en la que con los acuerdos que ya comentaste y que son reales, le pueden dar una sorpresa al presidente. Solamente aclarar algo de lo que mencionas. O sea, el Frente Amplio con sus estructuras base, aunque ya están muy disminuidas, las del PAN, las del PRI, las del PRD, ¿ok? Aunque sean mínimas, sumadas, están muy por arriba de MC. O sea, eso sí lo tengo que aclarar. Bueno, pero mercadológicamente... ¿Eh? Deme ese solo. Deme ese solo. Ah, bueno, pero es que él ahorita, pero lo que mencionó es que MC es la segunda fuerza en comparación con el Frente Amplio. No, 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 es lo que mencionaron ellos y que yo acabo de subrayar. Ah, bueno, lo mencionaste y lo dejaste como un hecho, pero no, no, no. Ven, desacuerdo con él. Ojo, el Frente Amplio no solo alucina a partidos, ¿eh? No, no lo dejé. No están alucinando a Sociales Amplio. No lo dejé como un hecho porque lo único que dije es que no hubo una contraréplica de parte del Frente Amplio, lo que significa que están poniéndose de acuerdo. Ah, bueno, sí. Ese es mi análisis. Pero para efectos de BAM es solo como segunda fuerza. Ahora yo te voy a decir una cosa, que lo sabemos perfectamente, en un proceso electoral, en una campaña política y en un resultado electoral, hay un sinfín de ciudadanos que están indecisos, que no tienen partido político ni son seguidores de muchos países. Pues algo con el Frente Amplio. Y entonces ahí es donde va a contar la decisión que tomen para quien encabece tanto el Frente Amplio y si se hace el mega Frente Amplio con Movimiento Ciudadano. Yo, en este mismo contexto que se llama. Y si no, perdón. Y si no se hace a quien está poniendo Movimiento Ciudadano, esa movida. Claro. Irremediablemente. Si te das cuenta, yo no te refuto esa idea porque yo creo que Dante Delgado está jugando a dos bandos. Porque eso es lo que está buscando el presidente López Obrador. Si Movimiento Ciudadano le tiene echada la vista al Frente Amplio, encabezado por Xochitl, tal vez, lo que está pretendiendo hacer es destruir la posibilidad y acercar a Movimiento Ciudadano. Porque eso sería, eso sería la garantía total, ¿eh? Charito, pero ¿y qué tal si se ponen de acuerdo, qué tal si se ponen de acuerdo el Movimiento Ciudadano con el Frente Amplio y se aplipan PRD? O sea, y dicen, a ver, tú pones el candidato a la presidencia, tú, MC, pones el candidato. Y nuestra candidata, yo estoy seguro que es la que va a quedar en el Frente Amplio, o sea, la que va a ganar de esta contienda interna, ¿no? Y nuestra candidata se va a la Ciudad de México. Sí, la regresamos a la Ciudad de México. La regresamos a la Ciudad de México. La regresamos a la Ciudad de México, que ella encantada, ¿eh? Porque yo estoy seguro que a ella le fascinaría ser... No está descabellado. No. Y deciden que sea Colosito, que o Samuel... O quien sea. O quien sea. Oye, pero regresando a lo que tú comentas, en el supuesto de los dos casos. Uno, que Andrés Manuel esté desbocado y esté actuando con la víscera. Y otra, que sea una estrategia planeada. En el supuesto que fuera una estrategia planeada, que lo hubiera querido sacar de la Ciudad de México, pues se le caería, porque la estarían regresando otra vez a ser la candidata a la Ciudad de México, que lo va a ganar como un paseo por el país. ¿Concluimos, Charito? Sí. ¿Concluimos? Sí. ¿Concluimos? Sí. Claro que sí. ¿En qué concluimos? La mera verdad es que nos falta tiempo, porque es un análisis interesante, muy de actualidad, y que nos interesa a todos los mexicanos. Entonces, sí, valdría la pena que continuemos en esto, en otro momento, para no fastidiar a nuestra... No, no, claro. No, no, esos... No, muy bien, ahí está. Espero que les haya gustado. Y prometo interrumpir menos. No, es que... Promete ser más fresco. Este es el clavo, pero el clavo de comida. El condimento. Sí, el condimento, el clavo... Ah, no es cierto. Hasta las interrupciones son... Son interesantes. Son interesantes, la verdad. Sin duda alguna. Porque eso demuestra el entusiasmo por esta plática y esta participación política. Y así no aburrimos mucho al público. Y no aburrimos. Mesa Política, Tribalín, Rosario, Luis García y un servidor, Jonathan Estrada, desde Chetumal, Quintana Roo, para Chetumal TV, Cancún Channel y Contra.Noticias. Nos vemos la próxima semana. Gracias.